Se me ha ido desde el cajón, pero creo que luego vuelve. Me encuentro solo en esta oscura habitación Me encuentro solo en la llanta y yo quiero oír tu voz Tantos recuerdos, tantos que al final Con bocas al viento se van Lo siento princesa, yo no quise ser así El cuento de hadas jamás debió tener fin Para estar de mi vida, para volver a estar De nuevo y sin embargo Aún te quiero Y cierro los ojos y entre lágrimas recuerdos Aquellos desjuntos, aquellos momentos Todo cuando me despierto parece Solo un bonito sueño Lo siento princesa, yo no quise estar perfecto Y quise tratarte como a la reina de los sueños Y a la tarde de mi vida, para volver a estar Sin embargo, sin ti me muero Sin embargo, sin ti me muero Y a la tarde de mi vida, para volver a estar Y a la tarde de mi vida, para volver a estar Y a la tarde de mi vida, y a la tarde de mi vida Y a la tarde de mi vida, para volver a estar Te ves, te me lloró, sentíme en ti Te ves, te ves, te ves Te ves, te ves, te ves Te ves, te ves Te ves Gracias por ver el video.